¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Articris y hoy os traigo un vídeo en el que voy a hacer a Mimi de Lola Indigo. Me encanta su canción, no paro de escucharla de un momento a otro. La repito y la repito y es que no puedo. Y es que son de esas canciones que te hacen bailar, que te animan, que te... No sé, me encanta. Es que es una de las que... Yo paré de un triunfo de las primeras que salió. Y de las que... Vamos, hace un boom. La que me atrevería a decir que es la que... La que hizo más pisita en su primer día al sacar el single. Aparte de Aitana, claro. Y nada, el boceto, empecé a hacerlo. Tuve dos fotos de referencia de Mimi. Una es la que me gusta así más de perfil. Que es la de arriba. Para hacer la cara, el pelo... Y la otra, escogí un poco la postura, la hice a mi manera. Y la hice un poco lo que hace ella con las manos, pero de otra manera más distinta. Para que no sea igual, igual. Y nada, ahora estoy empezando a hacer el contorno, la línea con el negro. Como veis, ya lo repito y lo repito hasta que me gusta como queda. Y como siempre, es el mismo proceso. Hago el boceto, lo entinto, lo pinto de un color base y luego le mezclo la... Y luego lo pongo con sombra y luz. En este tipo de dibujos suele tardar como dos, tres horas. Depende la complicidad del dibujo. He tardado... Para este lo he tardado en dos horas. Así. Y... Y ya, ¿qué quería hacer a Mimi? Entró en una baraja, que se me ha olvidado. Entró en una carta en la que... En la que es la reina de corazones. ¿Por qué? Porque ella en su canción dice que... La reina de la baraja soy yo. Es decir... Es que me encanta la letra. Y... Es decir, que ella es la que manda. Ella es la reina. Y... Me inspiró mucho esa frase. Y quise hacer el dibujo también así. Igual que el top, por ejemplo, el top... Me encanta. Free Night Pod. Con dos personas ahí, no sé, chulísimo. Me encanta. Es que es feminismo puro y duro. No sé, me encanta. Y ahora que está más la revolución de... De las mujeres, del feminismo y todo eso... Mejor que mejor. Ya era hora. Y ah, y aquí hice una corona. Le puse una corona. Ya que era la reina de corazones. ¿Por qué de corazones? Porque no ha llegado al corazón. Por eso mismo. Por eso mismo. Y... Y nada, y... Como estoy viendo en los ojos, los ojos lo suelo hacer con una herramienta. Que ya viene de efecto del programa. Que así lo haces todo en círculo. Es mucho mejor. Más rápido. No tienes que estar ahí haciendo para que el círculo te salga perfecto. Lo más complicado del dibujo. Lo más complicado del dibujo para mí ha sido el pelo. Bueno, las manos siempre me cuestan bastante. Siempre me cuestan bastante las manos. Las tengo que repetir una y otra vez. En el boceto, no sé si se habrá visto porque va muy rápido. Pero se repite siempre una y otra vez. Es que no... Las manos tengo que practicar mucho. Yo creo que a cualquier artista le cuesta. Porque es que... No sé qué pasa con las manos. Pero con las manos siempre, siempre nos cuesta. No sé por qué. Y el pelo lo me ha costado porque... Claro, al ser rubio, medio moreno, así... Como marchas californianas... Bueno, realmente es rubio y la raíz es un rubio más oscuro. Pero claro, me ha costado un poco en eso. Porque el brillo que quería hacerle, la sombra... Y todo eso ahora lo veréis. Me he tirado bastante tiempo. Yo creo que es lo que más me he tirado del... Del... Del dibujo. Mira, como ya vais viendo. Lo que más voy a tardar. Es que lo que tienes que hacerle... Como que un poco más realista. Porque antes, antiguamente... El mío anterior de dibujo no lo hacía como tan real. Pero me gusta más semi-real, así. Que no sea... Tan... Como toma y pega. No sé cómo explicar. Y tienes que hacerle su mechón. Cada mechón de pelo. Así para que se note un poco más realista el pelo. Y es un poco complicado. Pero no hay nada que con esfuerzo... No... No se consiga. Por ejemplo, Mimi no... Mimi, como dicen muchas... Muchas noticias que he visto. La ha dado una lección a su compañera Doté. ¿Por qué? Porque ella la fue la primera en salir del concurso. Y la que más da... Boom ha dado en su canción. Y esto es por esfuerzo. Por curro. Por todo lo que se ha esforzado en hacer esa canción. El baile. La música. Guau. Es que es increíble. Yo, por ejemplo, el vídeo no puedo parar de mirarlo. Me encanta. Y como... Por eso os digo que... El dibujo es constancia, esfuerzo y que todo se llega. Todo se consigue. Si no te esfuerzas en la vida no tendrás nada a cambio. Y a eso es motivarte, esforzarte por lo que quieras conseguir y no parar hasta conseguirlo. Por ejemplo, Mimi tiene un talentazo increíble. Eso no significa que salir... Eso no significa que... Que por haber salido la primera haya tenido que dejar o sea menos conocida o cualquier cosa. No. Porque por esfuerzo todo se puede. Y ella lo ha conseguido. Yo creo que es la que más visita consiguió a parte de Aitana. Porque Aitana tiene un talentazo también. Y bueno, y eso. Y bueno, ya está listo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y a seguir dibujando. ¡Chao!